Amplio, atentos a lo nuevo que trae Orfelina Abreu y todo el personal, un equipo de belleza preparado para brindarte lo mejor. Ven, vive la experiencia. Salón Rafaelina Plaza Sunrise, módulo 209. Como decía al inicio del programa, en la mañana de hoy estuvimos participando en un encuentro que realizó COPSIBAO en la división que está ubicada en la Ramón Cáceres con comunicadores para darnos detalles de nuevas cosas que traen las empresas de COPSIBAO. Un crecimiento, nuevos productos lanzarán al mercado. Nos dieron a probar lo nuevo, los nuevos embutidos de COPSIBAO que serán vendidos exclusivamente en el supermercado cooperativo. Vamos a escuchar más detalles de este encuentro que sostuvieron los ejecutivos de COPSIBAO en la mañana de hoy. Una importante decodificación, por así decirlo, por parte de cada uno de los clientes, socios, consumidores, de los diferentes productos y servicios que nosotros representamos aquí en la provincia de España y que también prestamos servicio a toda la nación. Hoy estaremos tocando distintos temas de interés para nosotros, para que ustedes nos ayuden a difundir la información. Tenemos muchas actividades, siempre tenemos que estar cerca de ustedes y ustedes cerca de nosotros porque así es la comunicación avanzada de una manera extraordinaria que uno, con esto que está ocurriendo en el país, casi no les gusta ver ya noticias porque son tantos crímenes y tantas cosas que eso es increíble. Antes no se veía y ahora como la comunicación ha avanzado tanto, ya uno tiene la oportunidad de ver el país entero, de punta a punta. Y eso demuestra cómo ustedes han ido avanzando y principalmente aquí en Mojo. Así que cuenten con el apoyo de Cocibaba incondicionalmente. Hoy, ese es el Cocibaba que estábamos esperando. Se le vamos a entregar uno a cada uno de ustedes para que ustedes lo prueben en su casa, tranquilo. Y luego después nos hagan los comentarios, no con televisión, personalmente porque nosotros queremos saber la calidad del producto, así lo estamos haciendo. Cada vez que va a salir un producto al mercado, nosotros primero se lo damos a comer a parte de la población y luego ya como dicen, está bueno, está perfecto, entonces sale a la calle. Y este es el especial, este es el matatario, con ese nosotros acá comenzamos. Y esto está el jamón piña, jamón piña amado, piña amado, este es el mismo producto, pero amado. Y este es solamente rocío, para que esté un jamón más simple que este, no quiere decir que sea peor, sino más simple, más económico. Para picadera, para cafetería, para las anducheras y esto. Este es un salami ya para el más popular, más económico. Y estos también dos salamis económicos para el mercado. Ya que aquí estamos con la gama de productos que actualmente estamos fabricando, excepto los productos ahumados, carnes, chuleta, lomariza, salichas, y todas las partes del cerdo ahumada que no están aquí porque como no tienen la marca, no se comercializan empacados, no quisimos traerlo, pero así también lo tenemos en la línea de productos ahumados. Otro de los principios es la cooperación entre cooperativas. Nosotros como entidad cooperativa debemos de formar alianzas estratégicas con otras cooperativas a los fines de mejorar las condiciones de nuestros asociados, así como también de la comunidad. Y el séptimo principio que es el interés o el compromiso con la comunidad es lo que entendemos nosotros que más nos define como cooperativa. Porque hacemos inversiones en obras sociales a los fines de mejorar quizás las condiciones de algunas personas. El término se cocina lo utilizo porque el proceso va de una temperatura de 70 grados a 80 grados. Esa temperatura lo garantiza. Toda la bacteria que pueda existir en el alimento en harina pues se van a eliminar. Luego de pasar por el proceso de temperatura alta, se peretiza. Peretizar significa que se convierten en unas bolitas, ustedes también lo saben en este momento, para que sea más aprovechable para los animales. ¿Por qué? Porque en cada bolita, cada granito que ustedes observan ahí, están concentradas las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, cada granito que laves. Si pudiera hablarles de lo que es la ley 555-17, sobre lo que son los sujetos publicados en esta ley, y todos los comunicadores que representan instituciones, aquí tenemos a Alfonso que está, que representa a COPSIBAO, y todos ustedes representan instituciones aquí. Entonces, se convierten en lo que le llamamos sujetos obligados, en la ley 155-05. Sí, sí, sí. Y para eso entonces, nosotros le traemos la conferencia sobre los sujetos obligados, precisamente, en la ley 155-17. Por lo que nosotros necesitamos, y esto es el magistrado Alejandro Mocoso Cegarra, juez de la Suprema Corte de Justicia, y dulce, muy conocedor de lo que es el antilavado y el lavado de activos. Por eso nosotros queremos que todos ustedes se empoderen de este tema, y que como le ha dicho Alfonso y el propio presidente, se han enviado comunicación e invitaciones a gente, pero habrá que no les va a llegar. Somos parte de lo que se trató en este encuentro con la prensa, con los medios de comunicación, en las instalaciones de COPSIBAO, una de sus divisiones ubicada en la Ramón Cáceres. Si se dieron cuenta, hablaba José Aníbal Carela, Procurador Fiscal de Espaillat. El detalle es que, aparte de que COPSIBAO anunció lo nuevo de sus empresas y divisiones, productos nuevos, se habló también de un alimento que va dirigido para productores agropecuarios de excelente calidad, que usted tiene la oportunidad de preguntar por el mismo. Aparte de que se habló de los nuevos embutidos que estarán de venta, los cuales nos entregó también para que probemos y demos opinión con relación a su calidad, que solamente se van a vender de forma exclusiva en el supermercado cooperativo. Se habló también de un nuevo servicio que ofrecerá gratuitamente a toda la población, que es el Delivery Express. Usted llama, si se le acabó el azúcar, puede mandarla a buscar, no importa el producto que se le haya acabado en casa, y ese servicio llegará por lo menos en el centro de la ciudad en 10 minutos sin costo alguno. Es un servicio adicional que ofrecerá el cooperativo en la actualidad. Y escuchamos a Carela, procurador fiscal, hablando con relación a una actividad a la cual se nos invitó. Aquí tenemos la invitación que será en el día de mañana a las 7 de la noche en el Teatro Don Bosco. Han hecho una alianza estratégica COPSIBAO, CONAPROCE, COMOGOTI, el Ministerio Público de Espaillat. Y la actividad será una interesante conferencia dictada por Alejandro Moscoso Segarra, nueva ley de activos, como decía Carela, sujetos obligados, que será el día de mañana nosotros como comunicadores, empresarios, que será el día de mañana.